Para empezar un dulce año, Central te da los mejores consejos. Este mes en Central, Brenda Jaet te enseña que la creatividad puede transformar tus celebraciones. Bienvenidos a Central. Yo soy Brenda Jaet y estamos aquí en White Box con más ideas para las fiestas decembrinas. Ahora tenemos una mesa muy diferente, una mesa invernal de postres. Esto sirve mucho para una fogata. Puede ser en invierno, que se usan mucho las fogatas, o también en las playas, en donde también se estila hacerlas. Vamos a empezar con estas originales formas de servir la leche. Miren, en estos frascos que son de jugo, los lavan muy bien, le ponen un moñito. Le ponen aquí un letrerito que diga leche. Y un popote. Y en una vitrolera de vidrio se coloca la leche. Y miren qué original forma de servir la leche. Ahora seguimos con la siguiente idea. Nada más rico que un chocolate caliente para este frío, para este invierno o para esta Navidad. Entonces lo que podemos hacer es, en estas bolsitas, ponemos la cocoa. Hasta abajo. Si la quieren ya previamente azucarada o así solita, como ustedes quieran. Con malvavisco, algún dulce navideño, que es algún tipo de caramelo que ustedes ya hayan previamente deshecho. Y chocolate. Lo ponemos en la taza. Y nos los tomamos. Espero que estos tips te hayan sido de gran utilidad. Yo soy Brenda Jaet. Me despido de ti desde aquí, de White Box. Para comenzar de nuevo, no hay nada mejor que poner a volar la imaginación. Dale color a tu año y compra Revista Central o entra a nuestra página y descarga las aplicaciones para teléfono y para ahí. Porque tú eres central y Central es parte de Proyecto 40. Y mesur Danke. Gracias por ver el video.